¡Hola amigos! Hoy vamos a la segunda parte de la clase que tuvimos con los estudiantes de la Escuela Online de Alma del Bosque Donde hablamos de estas dos plantas también, Dendrobium glomeratum y Porglosum muscosum Es bien, yo espero que hayan quedado muy contentos con el primer video que hicimos sobre esta clase Porque con los estudiantes de Alma del Bosque hablamos mucho más a profundidad Sobre todas las condiciones y características que tienen estas plantas Para conocer cómo mejorar su cultivo y cómo ser exitosos y tener excelentes floraciones Como las que estamos viendo hoy Por ejemplo, hablando de las edades de las cañas Hablando de que florecen en los lugares donde no hay hojas Que normalmente las personas tumbarían estas cañas que no tienen hojas Que porque ya se secaron y ya no tienen hojas No, todas estas características ¿Cuál es el hábitat donde las tengo? Junto a las catleyas ¿Cuál es la humedad? De que no hay que hacerles estrés de falta de agua O no hay que hacerles cambios de temperaturas Pasarlos de calor a frío No, este dentro de un glomerato no lo necesita Entonces, quiero que miren este video Que yo sé que les va a gustar mucho y van a aprender mucho de él Porque esa profundidad Que son las clases que le damos a los estudiantes Y esta belleza de Porroglosum muscosum La floración que tiene ¿Cómo lo logramos? ¿Cuál es su hábitat? ¿Está cerca una quebrada? ¿Por qué estoy buscando que esté cerca la quebrada? Porque son originarios de los Andes Con bosques de niebla Donde pasa la neblina todos los días ¿Qué pasa? En esta clase hablamos mucho del verano Que hoy tenemos aquí en Alma del Bosque Donde tenemos humedad relativas muy bajas Y por esa razón tenemos que hacer unas nebulizaciones Todo eso te quiero contar Mira el video Y espero que realmente te lo goces Este es el Dendrobium glomeratum También le dicen Dendrobium bolita Aquí tiene dos implorescencias Porque si fuera una sola Parece como una bolita Dendrobium bolita Valeria, pues no, venga Ponga su cara que el frente para que la vea Yo le voy a quitar esta Para que se vea Dale Dale, dale Entonces El Dendrobium glomeratum Se encuentra en las Islas Molucas En bosques viejos O los bosques que son demasiado maduros A una altura de 1200 metros Sobre el mar Se encuentra como epífita O sea, sobre los crecimientos Sobre los árboles Como bien ya saben todos Las orquídeas no son parásitas Porque sus raíces no perforan el tallo del árbol Entonces no se alimentan de la savia de él Se encuentran en tamaños pequeños Con tallos colgantes Si quiera que es pequeña Y mira esta mata Está tan grande Por eso Sí Tallos pendulares Tienen hojas que son caucas O sea, que caen Las hojas se caen Y donde están las varas En las implorescencias No tienen hojas Exacto Son hojas lanceoladas O sea, que parecen una lanza Listo Florece más o menos en primavera y verano Tiene de tres a cuatro flores Por Dios, yo no escucho Le falta como volumen a sus micrófonos Gracias Vale ¿Cómo le falta un volumen aquí? No hay eso Revisa tu micrófono A ver si es el tuyo Porque yo lo oigo perfecto Claro Debe ser Se escucha muy bien El resto Están escuchando bien No los escucho casi Pero bueno Intentaré Se escucha bien A ver Se escucha bien Y le voy a decir Se escucha bien Un poquito El grito Listo Entonces Tiene de tres a diez flores Voy a salir y volver a entrar A ver si me recuerda Vale Listo Y sus flores De tres a diez flores Por lugar de crecimiento de flores Y sus flores brillan con la exposición de la luz Listo Las flores normalmente son fucsias Y el labelo El labelo es anaranjado O sea, es una combinación que hizo Mi Dios sensacional Porque yo me imagino que si yo me pongo un pantalón fucsia Y una camisa anaranjada Se me suben las abejas De lo extravagante Pero esta creación es perfecta Se ve sensacional En esta planta Bueno, entonces Gracias Valeria Entonces vamos a hablar un poquito De este dendrobio Este dendrobio La particularidad que tiene Es que es una planta Que todas sus infloresencias Las echa en las varas O en las cañas Que ya no tienen hoja Entonces Ojo Con este tipo de dendrobio Que nunca Lo vamos a cortar Las cañas que no tengan hoja Que porque ya están secas No Hay que cerciorarse De verdad Que estén secas Para Cortarlas Pero realmente Eso es una de las causas Que pasan muchas veces Entre los agricultores Es que cogemos estas cañas Que no tienen hoja Y me cortan Las cortan Que porque ya están secas Y aquí es donde tenemos Todas las infloresencias En lugares Donde no tienen hojas ¿Qué quiere decir eso? De que Yo aquí tengo En este dendrobio Tenemos los brotes nuevos Aquí al frente Tenemos un brote nuevo Entonces Ese brote nuevo Tiene Aquí viene con uno Con dos Con tres brotes nuevos Esos brotes nuevos Vienen Y este año Va a crecer Todos estos brotes Muy largos Listo Aquí dice que es una planta pequeña Pero esta planta puede medir 1.20 Y esos brotes Van creciendo En este año El otro año Ese brote Madura Y las hojas Maduran Y en ese año Empieza A caerse En las hojas De la base Y se van cayendo Hacia arriba Aquí vamos viendo Vamos a ponerla aquí Quitame esto Vamos viendo Hojas amarillosas Denlas aquí Entonces estas hojas Se van a ir cayendo Todas estas hojas De la misma caña Se me van cayendo Veanlas acá Se van cayendo Y estas Se van madurando Y al tercer año Es donde viene La floración En esas cañas En esas cañas Vemos Que ya se queda Permanentemente Haciendo nuevas floraciones Yo veo En esta caña Que no me vaya a quebrar Ni por ver En esta caña En esta punta Ya hubo Otra floración Si la ven aquí Aquí otra floración Y aquí volvió a florecer Entonces Quiere decir Aquí en esta caña También Aquí ya hubo Floración Acá Y floración Acá Y floración Acá Esta cañita Ha tenido Tres floraciones Y esa en la cuarta Quiere decir Que este tipo De entrobium Entre más grande Esta planta Mayor Posibilidad De aparición De cojines florales O puntos De crecimiento De la flor Va a tener Entonces Es Por eso Es una especie Que Que es de la silla De las islas Malmolucas De 1200 metros Etcétera Que tenemos que tener ¿Por qué? Porque La verdad Esto es una planta Que cada vez Nos va a entregar Mucho más floraciones En el tiempo Entonces La verdad Son flores Que pueden medir Unos 5 centímetros Son Es una planta Ahora Hablemos un poquito Del hábito Ya sabemos Que es epífita 1200 Nosotros La tenemos En el invernadero Donde tenemos Las capleyas No le hacemos Ningún Tratamiento Ni de frío Golpes de calor Y de frío No le hacemos Ningún tratamiento De golpes De De Agua Y no agua O sea De estrés hídrico De Días largos O días cortos No la movemos Donde están Las capleyas O sea Temperaturas Nosotros Aquí Podemos tener Temperaturas Mínimas En ese invernadero De 15 grados Y máximas De 28 30 grados Entonces Esta planta Lleva florecida ¿Cuánto vale? Oiga pues No, no Pero póngale Desde noviembre Noviembre Diciembre Enero Va a seguir Con febrero Tres meses Mire cuánto Duran estas flores Mire cuánto Duran estas flores Y hoy Está perfecta Les cuento Que la semana Este No, este Este miércoles Lo lleva a exposición A Medellín Quedó de primero Y yo creo Que fue La planta La segunda planta Opcionada Como la mejor Planta de la exposición De esa reunión Es una planta De Que Entonces no tiene Primero Con hábitat Ya les dije Cuál es el hábitat Desde noviembre Que estaba Lloviendo mucho Nos empezó A generar Los cojines florales Hoy están En pleno verano Y la planta No le ha pasado Absolutamente nada Tenemos brotaciones Que empezaron A aparecer En diciembre Es una planta Que la tenemos Sembrada En una Aquí está Sobre otras piedras Está sobrepoteada Pero para que no se caiga Por el peso Entonces la tengo Llena de piedras Ahí yo lo pongo Un poquito Llena de piedras Pero para que le hagan Peso Para que no se me vaya A voltear la matera Pero está sembrada En una veí Es una planta Es una planta Que es muy importante Dendrobio Que tenga un ciste Ya está pidiendo Resiembra Mirenla A ver No sé si ven las raíces Ahí Ahí se ven perfectas Las raíces Ya sabemos Que en Dendrobio Nunca Nunca Prohibido No se puede Tapar el rizomo Es una planta Que seguramente Apenas acaba La floración La voy a pasar A una Una Veinticuatro Y mire El sistema Radicular Tan denso Que tenemos Con esos nuevos Brotes Que vienen Y la planta Está En unas Perfectas condiciones Pidiendo Apenas acaba La floración Que yo creo Que puede ser En dos meses Vamos a Resembrarla A esta P24 Listo Los Dendrobio Obviamente Les gusta mucho El plan de fertilización De alma Incluido Incluido El El osmocote Que le sienta De maravilla ¿Alguna pregunta Con este Dendrobio? Yo Daniel Dale Marínez Hola Marínez ¿Cómo estás? Me perdí un poquito Como las condiciones Que lo tienes ¿Los tienes En tu vivero De tierra caliente ¿O qué? Sí Lo tengo En el vivero Donde están Las capleyas Marínez ¿Dónde? Sí ¿Dónde? Donde están Capleyas Donde tengo Temperaturas mínimas De quince Y máximas Por ahí De veinticinco Veintiocho Nunca les hice Ni estrés hídrico No les hice Ni estrés hídrico Ni estrés De temperatura Siempre Ah ya Listo Sí ¿Y en este momento ¿Cuánto la riegas? La riego En este momento Ya las guacharacas No nos dejan hablar Pero bueno En este momento Las riego Las estamos regando Dos veces a la semana Y en este momento Yo creo que Ah por el verano Que estamos En el verano Estamos ya En este momento Estamos echándole Tres veces a la semana Y estamos nebulizando El invernadero Con Con la Con La fumigadora Pero solamente echando agua Por aspersión Nebulizando el hábitat Para aumentar La humedad Relativa Marínez Porque Ahí está el detalle De conocimiento De la humedad Te perdiste Si llegaste tarde Te perdiste un poquito Lo que hablé al principio Es importante Que mires Al principio De esta clase Porque hablé mucho ¿Cómo estás? Cuando Dicen lo de la humedad Relativa ¿Cuál es Los grados O cómo es? Hay una Dijiste de Alguien que tiene cero Nosotros somos Yo estoy en un lugar Húmedo Y es alrededor De 69 70 Por ahí va La humedad Ahorita Que no está lloviendo Mira Ana Liria Normal Pues estamos hablando De plantas de trópico En este momento Pues la humedad Relativa Que De 60 A 70 Está perfecta Es ideal Pues está Ideal Lo que pasa es que En Colombia En Colombia Hoy en este verano Que tenemos Seguramente Estamos en Humedades Relativas Entre 30 Al 50 Por ciento Entonces Cuando tenemos Plantas como Más de Valle Cuando tenemos Plantas Que son De bosques Húmedos Tropicales Hay que Nebulizar Hay que aumentar La humedad Relativa Hay que subirla Porque Si no Vamos a tener Problemas De deshidratación De los Céodobulvos De las hojas De las flores Etcétera Etcétera Entonces Lo más importante Es sentir Es sentir El hábitat Que deben Las plantas Que estamos Comedando Eso es lo más Importante Listo Entonces Entonces María Céme Decía que En Medellín Tenía Humedad Relativa Muy cercana A cero Y No creo Que llegue A cero Pero si Se bajó Seguramente Al 30 Por ciento Entonces Tenemos Tenemos que Acompañarla De agua En el suelo Acompañarla De De nebulizadores Acompañarla De De Más plantas Alrededor Para que Entre más Plantas Haya Hay más En torno Bosque Etcétera Etcétera Listo Ana Lilia Listo Gracias Los helechos Ayudan ¿Verdad? Los helechos Ayudan Mucho ¿Verdad? Muchísimo Muchísimo Porque Hacen hábitat Hacen bosque Ok Gracias Ramir Sí Gracias Con todo el gusto ¿Alguien más? Muy bien Vámonos Para otra planta Valeria Cuéntanos Todo el hábitat Las condiciones Que dicen De este Corrogloso Muscoso Listo Él se encuentra En Venezuela Colombia Y Ecuador En bosques Húmedos A mil seiscientos Y tres mil metros Sobre el nivel del mar Muy alto El rango Mil seiscientos A tres mil O sea En dos partes Sí Ella se encuentra Como etífita O terrestre Terrestre No en tierra Sino en hojarasca Cuando Dicen Terrestre No es que Vamos a coger Unos terrones De tierra Y ponerles tierra No En hojarascas Nunca en tierra A tierra ¿Listo? Se encuentra Como de tamaño Miniatura Entre fresco A frío Florece Es tan frío Entre fresco A frío Miren todas las cantidades De vellosidades Que tiene Las varas ¿Listo? ¿Si las ven las vellosidades? Parece como vestidos Las inflorescencias Las varas Que pena Florece en otoño Sus flores miden Aproximadamente Dos centímetros Que es también De floración Que dos centímetros Tan largo La verdad Son dos centímetros Sin contar Las caudas Sí señor Es de floración Sucesiva Sucesiva ¿Qué quiere decir Sucesiva? Que florece Vamos a coger Una de ellas Aquí está Vamos a ver Si voy a parar Aquí florece Floreció Una sola varita Pero Aquí vemos Que No sé Como a ver Si nos vamos Aquí vemos Que hay una Hay una Un pedicelo Donde había florecido ¿Qué quiere decir Sucesivas? Florece Se cae la flor Florece Vuelve Y sale otra florecita La misma inflorescencia Se cae Vuelve Y sale Aquí lo que estoy Viendo Aquí tengo Esta que estoy Agarrando Tiene Ha florecido Cuatro veces La misma Inflorescencia Aquí vemos Hasta cuatro Floraciones Por inflorescencia ¿Listo? Entonces Es más fácil Tener Listo Su labelo Es musculoso Quiere decir Que el insecto Cuando se para Sobre él Se cierra Vamos a ver Si somos capaces De mostrarle Lo que vamos A poner más cerquita Coja una de estas Que se ve Para aquí Esta que se ve Listo Listo Entonces miren El insecto Al pararse Sobre el labelo Él se cierra ¿Alcanzaron a ver? Yo creo que sí Eso quedó Sí Precioso Él se cierra Para que Su insecto Polinizador Quede totalmente Lleno de polen Después de 30 De polines Polines No Las flores Nos quedan Aquí en polines Después de 30 Minutos Aproximadamente Se abre Y él lo libera ¿Sí? Y él se va Con sus polines Entra una nueva flor Vuelven y lo atrapan Y ahí sufre Todo el proceso De polinización ¿Listo? Listo Entonces ¿Cómo es el proceso? Que yo al principio Yo creo que decía mentiras Pero Esta es la florecita Aquí está el labelo ¿Ves? Apenas El insecto Se posa sobre el labelo Hace así Y lo atrapa En una cámara Pero Ella deja Una pequeña abertura Una pequeñísima abertura Por acá Para que el insecto Tenga que pasar Como raspando la cabeza Y va a pasar Por los órganos Reproductivos De la flor En la columna Entonces Al pasar por ahí Es que alcanza Obligatoriamente Tiene que pasar El insecto Elianayato Y la palabra Tiene que pasar El insecto Rosando por ahí Y es ahí Donde Es capaz De pegar Los polinios Al insecto De la planta Y Lo que dice Es cierto Después a la media hora Vuelve Listo Entonces Yo en principio decía Que lo atrapa Y el insecto Entra a moverse Erásticamente Abregar A salir De la cárcel Y ahí es Donde Se poliniza Pero no Se cierra Para obligar A pasar Por un solo Canalcito Que se podría Escapar el insecto Y ahí es Donde Hace El proceso El proceso De llevarse Los polinios En el cuerpo Del insecto Eliana Cuéntame ¿Qué quieres Preguntar? Hola Buenos días Daniel Si quería saber ¿Cuál es la diferencia Entre polinios Y poli? Muy bien Poli El poli Normalmente Es un polvo Es un polvito Que se lo esparce Porque se lo llevan Las abejas O se lo llevan Pero en forma De polvo Listo Polin en forma De polvo Polinios Son aglomeraciones Es unas estructuras Compactas Listo De el polen Ese no se va Como polvito Sino como Normalmente Los polinios En las catlejas Por ejemplo Son cuatro Cuatro polinios Cada especie Tiene diferente Número de polinios Listo Entonces son Como aglomeraciones No te lo puedo mostrar Aquí porque Es tan pequeñito Que seguramente Si lo cojo No sos capaz De verlo Pero En una catrilla Voy a traer Una catrilla A sacarte Los polinios Para que veas Que son como Unos aglomerados De polinios ¿Listo? Listo Es que hoy No tengo plantas Aquí en mi casa Pero aquí Yo tengo esta catrilla Que ya se está murió Que es una egipcian Queen Vamos a sacarle Los polinios De aquí Vamos a sacar Esta flor Ya colgó La ropa La gorra La flor Entonces vamos a Entonces Creo que también Pueden estar Ya muy muertos Esta es una Una catrilla Egipcian Queen Vamos a quitar Todo para que Que se vea más fácil Que se vea más fácil Vamos a quitar La velo Entonces aquí quedan La columna En la parte de arriba Están los En la parte masculina Y aquí Vamos a quitarle Los calzoncillos Y aquí ves Los polinios Sí, ahí los puedo ver Entonces aquí tengo Cuatro Entonces cada Cada grupo Cada género Tiene diferentes Números De polinios En catleyas Son cuatro Y mira qué capacidad De adherencia Tienen Mira que si yo los toco No se desbaratan Siempre están ahí Comprimidos ¿Listo? Esa es la diferencia ¿Listo? Gracias Entendido ¿Alguna más? ¿Alguna pregunta Adicional? Bueno Entonces Entonces Esas son las Características Para mí Que yo sepa Puede que me equivoque Pero por lo poquito Conocimiento Las únicas Que tienen Esa capacidad De movimiento Del la velo Es porroglosa Pero es muy interesante Porque yo también Tengo una planta Que se llama Porrovalia Que cuando se hibrida Un porroglosum Con una más de valia Se llama Porrovalia Pierde Hay una que yo tengo Evans Pacificadora Creo que se llama El dividido Porrovalia Evans Pacificadora Esa porrovalia Ya En la velo Pierde La capacidad De movimiento Porrovalia Listo Cuando se hibrida Con otra Pleurotalidina Pierde esa capacidad De movimiento Porroglosum Es un género Ya hablamos de Yo no sé Es un género De Del grupo De las Pleurotalidina O sea Es Las características Que tienen Los porroglosum Es muy parecido A más de valia A A A dráculas Que no Tienen Pseudovulvos Porque se encuentran En bosques Húmedos En bosques Andinos Bosques De niebla Por lo mismo Que les acabo de decir Con más de valia Trídex Este porroglosum Pues está En unos lugares Donde siempre Hay neblina Donde siempre Hay humedades relativas Encima del 80% Este porroglosum Lo tenemos Muy cerca A más de valia Trídex Con las mismas Condiciones ambientales Que les dije Muy cerca A la quebrada Muy Con buena ventilación Muy Con árboles Muy cerquita En cibernadero Entonces Haciendo de que Ese hábitat Sea muy parecido A un bosque De 2.200 metros 2.100 metros Donde estoy yo Donde dice Que más Que este porroglosum Está entre 1.600 A 3.000 metros O sea Esto O sea Estoy En toda la Estoy en el lugar Ideal Del hábitat Para este tipo De porroglosum Y por eso Tenemos estas Hermosísimas floraciones ¿Listo? Entonces Ya Otro Otro Tipcito Entonces Ahí los tenemos Nosotros Nosotros siempre Le hacemos Cuando están En floración Ponemos Unas materas Al revés Para que queden Realzados De la cama Para que haya Muy buena Ventilación 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 Con humedades Del 80% ¿Listo? Entonces Obviamente En este momento Que tenemos Este veranillo Pues yo tengo Yo le dije Que quería Quitar una flor Una inflorescencia Muerta Y estaba Me equivoqué Entonces Entonces Las condiciones De hábitat Son muy parecidas A más de Baleatrides Y miren Qué tan bonitas Las floraciones Que se logran En porroglos Los porroglos Se los recomiendo Yo tengo Muchísimos Me encantan Todos florecen Muy bien Y le cuento Que son unas plantas Que realmente Son bacanísimas De tener ¿Listo amigos? Espero que te haya gustado Este video Espero Espero que hayas Aprendido Todos esos tips Que te di En esta clase Y anímate A ser parte De la escuela Online De Alma del Bosque Que tengas unos precios Realmente regalados Clases Prácticamente A menos de un dólar Aprovecha Métete Porque es que Estamos contigo En el mes Hasta diez veces Diez clases En un mes Entonces Realmente Vale la pena Que te metas Porque realmente Las clases Que damos Es a mucha profundidad Porque las damos Con más calma Damos Las tres profesores Juan Esteban Daniel Ríos Y yo Aprovecha Es en el caso Y busca Y usmea Mira En esas clases Que nosotros Tenemos Más de Cuatrocientos Videos Que están ya Metidos Dentro de la Plataforma Para que aprendas De todos los géneros Que hoy ya montamos Si te gustó El video Dale like Compártelo Con tus amigos Vuelvete Vuelvete Y vuelvete El mejor Embajador Dharma del Bosque Que es nuestra Razón de ser Aumentar La pasión De las orquídeas En el mundo Y quiero que tú Me ayudes Que estés bien Más de las orquídeas Más de las orquídeas